Muchas gracias, gracias amigos por continuar conectados a la mañana de FTV, su primer café informativo en la televisión. Y sigue la gente enviando saludos desde diferentes sitios. Aquí nos saludan desde Perú, desde Tampa, aquí en Florida. Mira, aquí está Luis Jorge González que dice, saludos desde Alaska. Imagínense ustedes desde Alaska. Yo fui para Alaska hace como 22 años, una cosa así. Carlos, amigo, ¿cuándo van a poner un corresponsal en el estado Vargas? Bueno, vamos a hablar de eso. Por supuesto que donde quiera que podamos poner gente nuestra a recoger información para llevársela a los venezolanos del mundo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso y ese es nuestro objetivo. Dios mío, Alaska queda lejos, ya sé, el frío parejo. Bien, amigos, ha llegado el momento de iniciar nuestro segmento de conversación. Para mí es muy grato poder saludar a nuestra próxima invitada. Es una gran analista política, una experta en materia de relaciones internacionales. Pero lo más importante, es una gran amiga a quien le profeso un profundo cariño y un profundo respeto. Me refiero a Beatriz de Majo que nos atiende desde Europa. Y la vamos a tener ya en pantalla de EVE TV para iniciar una conversación con ella que estamos seguros que será por demás interesante. Ahí está Beatriz ya en pantalla. Beatriz, un gran abrazo. Gracias por recibir esta llamada y por estar en nuestro programa. Es la primera vez que conversamos en este año, así que te envío un afectuoso cariño y abrazo. Carlos, para mí es un placer siempre conversar contigo. Primero, además de todo, ponernos en contacto con tu audiencia. Y bueno, recordar que esta es una vieja, 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 vieja amistad. Muy bien. Así es. Y bueno, nada, la pandemia no ha permitido. Creo que me disculpa la audiencia por estar dirimiendo asuntos personales. Creo que el año pasado te decía, bueno, si Dios quiere, vamos a finales del año por allá por Madrid. Bueno, mira, la pandemia no permitió y sigue la cosa un poco trancada en Europa con el tema del COVID-19. Aquí está complicadísimo en general en todos los países. En unos más que en otros, en Madrid, tenemos la suerte de que en España le dieron la libertad a cada una de las comunidades de decidir lo que hacían. Y la de Madrid, ella se decidió a favor de la economía y dijo, yo no voy a encerrar a la gente en su casa porque quiebro la economía de la ciudad de Madrid. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos salir bastante, tenemos algunas limitaciones, pero no. Por ejemplo, como en París, que en París la gente se tiene que encerrar en su casa a las seis de la tarde todos los días del mundo. Así es. Bueno, esperemos en Dios que con la aparición de la vacuna, con este milagro de la ciencia, que la gente a veces no lo aprecia porque, o sea, ay, sí, apareció la vacuna, pero la gente no ha sacado la cuenta que en solo nueve meses los científicos del mundo trabajaron de manera incansable y ya por lo menos hay una vacuna que comienza a aplicarse en varios países. Tenemos que aprovecharla. Así es. Beatriz, vamos a entrar en materia. Hay una declaración y hay una nota que leíamos tuya sobre el tema de la intención, del llamado que hace el grupo de contacto para iniciar acciones en favor de buscarle una salida política a la crisis venezolana. Todo esto en el concierto de una nueva administración en los Estados Unidos. Ayer se habló de los alivios a puertos y aeropuertos y la gente dice Biden está aflojando, pero tú escuchas al secretario de los Estados Unidos recién designado, el señor Anthony Brinkel, y él dice que la postura sigue siendo apoyar a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó. Enrique Capriles dice hay que sentarse a negociar con el chavismo. Es decir, hay una serie de ingredientes y a esto le voy a sumar que hace minutos leíamos a Carlos Eduardo Berrizbeitia diciendo el G4 fracasó a que hay que buscar una salida política porque los venezolanos no aguantan más. Te acabo de poner toda una serie de ingredientes sobre la mesa. Usted prepare el plato como mejor quiera. Dios mío, Carlos, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar quizás por lo más inmediato, que es que efectivamente ayer, bueno, el señor Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, convocó a esa gran mesa de contacto que se creó en el año 2019 para tratar de resolver de alguna manera los problemas en Venezuela. Bueno, se reunieron y yo creo que hay dos formas siempre de ver las cosas. El vaso se ve o medio lleno o medio vacío. Yo tiendo siempre a ver el vaso medio lleno. Los que ven el vaso medio vacío deben estar pensando que qué problemas son tan grandes, que en el grupo de contacto no se reconoce de nuevo a Juan Guaidó, que a Juan Guaidó lo ponen a un lado, que lo tienen ahí en una especie de reserva, pero que no es más ya el presidente interino de Venezuela. Yo quisiera verlo de otra manera porque todo eso es cierto. Guaidó, para la Unión Europea, ha dejado de tener la importancia que tiene, pero hay otras cosas en las cuales estamos avanzando lentamente. ¿En qué sentido? Mira, este grupo de contacto reúne a los países europeos y reúne también a muchísimos países latinoamericanos. Y el caso es que hay bastantes cosas positivas que han dicho a favor de Venezuela. En primer lugar, habla de la transición de Venezuela hacia una democracia. Y cuando tú transitas desde algún lado hacia la democracia es porque lo que había antes no era democrático. Y eso es un amplio reconocimiento al hecho de que en Venezuela lo que existe es una tiranía y una tiranía que, como todos sabemos, simplemente irrespeta todos los derechos humanos, hace con el país lo que le da la gana, es totalitaria, bueno, todo ese tipo de cosas. Y esto está siendo reconocido hoy en día por el grupo de contacto. Por otra parte, el grupo de contacto que hace también, bueno, llama a consolidar a la oposición en torno a un proyecto democratista. Y tú acabas de decir, uno no sabe realmente qué está pasando en Venezuela en materia de oposición porque cada cual anda por su lado. La oposición en Venezuela no mira el bosque que tienen enfrente, sino miran los árboles independientemente. Cada quien piensa en sí mismo, cada uno de los partidos de la oposición piensa en qué voy a sacar yo de esto, cómo hago yo para avanzar con mi propio candidato. El caso es que hacen un llamado en ese sentido. Y después hacen otra buena cantidad de cosas en este comunicado del grupo de contacto. Hacen un llamado al gobierno a liberar a los presos políticos, hablan de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos. Se exige unas nuevas elecciones y un nuevo CNE que sea creíble para tener nuevas elecciones. Es decir, yo creo que todo lo que se dice es bueno. Quizás vamos a dejar para más adelante contarles que no es totalmente bueno porque hay cosas que simplemente no dejaron evidentes. Por ejemplo, ¿cuál es la solución? Digo, no, yo tengo una cosquilla. Lo voy a decir en coloquial. Yo tengo una cosquilla con un hombre que no hay que negarle su habilidad y su inteligencia como el señor Borrell. Su habilidad diplomática, su operación política. O sea, el que no te termine de entender, es que el señor Borrell no termina de entender que en el caso del régimen de Venezuela no es un problema ni de izquierda ni de derecha. Es decir, yo entiendo que la gente pueda tener su corazoncito inclinado a la izquierda, pero también tiene una capacidad de análisis. Tú no me vas a decir que Daniel Ortega es izquierda. Tú no me vas a decir que Nicolás Maduro es izquierda. Estamos hablando de regímenes, primero, autoritarios. Y segundo, ya es Vox Populi que sobre la cabeza de esos señores, en el caso de Venezuela, pesa una persecución judicial por parte de los Estados Unidos. ¿O es el antigringuismo el que está privando allí? Mira, yo con todo el cariño del mundo te voy a corregir porque vamos a tratar de precisar cuál es el rol que juega el señor Borrell. Porque nosotros hemos convertido a Borrell, al señor Joseph Borrell, que como acabo de decir es el canciller de la Unión Europea, lo hemos convertido de verdad, lo hemos satanizado, lo hemos convertido en un verdadero diablo. Y yo estoy convencida, Carlos, de que el señor Borrell, cuando se sienta en la sala, en el comedor de su casa, a comerse un cocido madrileño con su mujer, esa persona de verdad sabe lo que está pasando en Venezuela, solamente que no lo puede decir. ¿Por qué? Porque él es el canciller de 27 países. ¿Y qué es lo que pasa? En la Unión Europea hay dos instancias. Una instancia que es el Parlamento, que nos ha dado un gran apoyo, porque en el Parlamento están representados todos los partidos políticos y hay una gran mayoría de partidos políticos en Europa que son libertarios, que saben lo que es la falta de democracia. Y entonces por eso logramos, y además ahí está Leopoldo López, el papá de Leopoldo López Gil, está allí en el Parlamento velando por los intereses de Venezuela. Entonces ha logrado muchas cosas. Pero Borrell representa a la unidad de todos los países, que están ellos representados no solo en el Parlamento, están representados en el Consejo de la Unión Europea. Y ahí son 27 opiniones distintas. Y hay países tan a favor de Venezuela, como es por ejemplo Macron, y además países que están totalmente en contra de la libertad en Venezuela, como por ejemplo es Italia. Y esas actitudes un poco extrañas, como hemos visto aquí en España, que es un país socialista que tiende también a beneficiar al régimen de Maduro. Entonces Borrell no es más que un portavoz de todos ellos. Y cuando tú eres un portavoz de muchos que no están de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Que la ley es la ley del común denominador. Y el común denominador es un guayoyo, es una posición donde hablan de las maravillas de la democracia, pero que no pueden ser directos en torno a atacar a Nicolás Maduro. Entonces yo no le cargo tanto la mano al señor Borrell. Yo le cargo muchísimo la mano a cada uno de los países que no se dan cuenta de que en la medida en que Venezuela no avance en una solución democrática, el país cada vez se va a depauperar más y el país cada vez va a sufrir más. ¿En dónde? En las clases más desposeídas. Entonces, verdaderamente el problema no es Borrell, el problema es ese esquema de 27 países que tienen que tener una posición común. Ciertamente, y te agradezco mucho la explicación, tanto para mí como para la audiencia. Ahora bien, con esa elegancia, esa prudencia y esa inteligencia que te caracteriza, hablaste de la oposición como un grupo que ve los pequeños árboles y no el bosque. Yo soy un poquito más duro, un poquito más descarnado, un poquito más coloquial. Pareciera que piensan cada uno en su propio partido, cada uno piensa incluso, hasta han pensado, y hay quienes están acariciando la idea de ir a unas elecciones regionales, venga como venga porque hay que preservar los espacios. La comunidad internacional, y voy a hablar concretamente de Europa, hace poco creo que fue el Consejo Europeo que dijo que reconocían en Juan Guaidó a un interlocutor, y eso es importante, ahí yo veo el vaso medio lleno, al igual que lo ves tú, Beatriz. Pero por otra parte, a un interlocutor que si uno viene a ver, tiene hasta dentro de su mismo partido gente que no está de acuerdo con él. Entonces, la comunidad internacional dice, bueno, entonces ¿con quién conversamos? Conversamos con Guaidó, pero Guaidó no logra meter en el mismo corral a todas esas cabras locas que cada uno está buscando comerse su poquito de pasto. Es verdad, nosotros del lado nuestro no tenemos más que un solo interlocutor, que es Guaidó, pero del lado de afuera no se le está respetando como debería. Pero lo que está sucediendo, lo acabas tú de asomar, Carlos, muy claramente. Han pasado muchísimos años y en lugar de habernos convertido nosotros en un monolito en la oposición venezolana, lo que tenemos es un montón de fuerzas que cada cual ala para su lado y en la medida en que el tiempo va transcurriendo, esas fracturas se van haciendo peores. Mira, alguien decía en estos días aquí en Madrid, porque yo no me voy a atribuir yo a mí misma esa idea, de que a lo mejor ha llegado el momento de que cada uno de esos líderes venezolanos les hagamos un gesto de genuflexión, les agradezcamos todo lo que han hecho por el país hasta ahora, porque de verdad se han fajado como los buenos y muchísimos de ellos perseguidos ellos y perseguidos su familia. Y deberíamos nosotros tratar de desencamar una nueva generación de muchachos, más jóvenes que puedan de verdad ver hacia adelante. A lo mejor esta es una idea novedosa, a lo mejor esta es una idea loca, pero francamente yo creo que esta oposición que nosotros hemos tenido hasta el presente dio lo que tuvo que dar. Mira, yo no sé si tú has visto encuestas que recientemente han salido en Venezuela, yo tomé algunas notas, por ejemplo, es verdad, el 80% del país está en contra y quisiera que se fuera a Maduro, pero también el 80% del país piensa de que sería imposible gobernar con una alianza en la cual estuvieran estos cuatro partidos de oposición. Entonces, de verdad, lo que tenemos nosotros en Venezuela es una ensalada mental, porque ha transcurrido demasiado tiempo sin que le encontremos una solución a las cosas. Y ¿sabes qué? Yo tiendo a pensar que la solución no está en la Unión Europea, que ahorita, claro, hace mucha bulla porque acaban de hacer una declaración. Cuando la Unión Europea no le busca una solución específica a las cosas, es porque está pensando que quien tiene la solución específica de las cosas, ¿quién es? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Para allá voy. Para allá voy, porque ahora entramos en la materia de una nueva administración, de un canciller o secretario de Estado, como todos sabemos, que ya ha dicho lo que ha dicho, con la posibilidad, y la conversábamos ayer con un analista de acá de los Estados Unidos, muy cercano al Partido Demócrata, de que ya Maduro está trabajando en un lobby internacional para tratar de lograr la viabilización, de flexibilizar sanciones, pero a cambio de qué. ¿Cómo estás viendo tú lo que puede ser la política Biden frente a Nicolás Maduro? Bueno, mira, yo he pensado todo el tiempo, y además lo he escrito en las columnas que escribo en algunos países, en algunos periódicos de Venezuela y del exterior, yo he sido de la opinión de que pudieran haber cambios cosméticos en la posición que los Estados Unidos ha asumido en la época Trump y ahora en la época Biden. ¿Por qué solamente cosméticos? Porque en el fondo de las cosas no es mucho lo que los Estados Unidos pueden hacer. Los Estados Unidos son un país pro-democrático y un país que hará lo que puedan y lo que esté en sus manos para restituir la democracia en Venezuela. ¿Cuál es la única herramienta que tienen ahorita? Y una de las que ha causado grandes estragos en Venezuela, pues son las sanciones. Y vamos quizás a poner en contexto que son las sanciones para tu audiencia. ¿Tenemos tiempo para eso? Por supuesto que si siquiera hacemos una cosa, vamos a hacer una breve pausa para no tener que interrumpir tu exposición. Hacemos pausa publicitaria y al regreso, como decimos allá Margarita, nos explayamos en esta conversación. Amigos, estamos conversando con Beatriz de Majo. Breve pausa y al regreso mucho más aquí en la mañana de EBTV. ¡Gracias!